Está, 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 estoy en comunicación con Juan Ortiz, es pues colaborador frecuente de este espacio que siempre le andamos tocando la puerta a Juan para que conversemos con ustedes sobre temas que él desarrolla, detalla en su cuenta en Twitter. Te has convertido, Juan, en el en el rey de los hilos. Este, es que es que en cada hilo que que manejas nos vas dejando una serie de información que la verdad las cosas nos nos permite ampliar el conocimiento sobre diversos temas y en esta ocasión has hablado de lo mucho de lo mucho que se ha ido en corrupción en el caso de Segalmex que sin duda es emblemático ya en lo que se refiere a actos de corrupción en este sexenio o tendrás tú otro por ahí, Juan, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes, este, muchas gracias por este, los comentarios, pues aquí tratando lo posible de compartir estos temas, ¿No? Que muchos de estos son complicados por los mismos autoridades que parece que no quieren que entienda lo que está sucediendo para que nadie pues pueda cuestionarlos y pues aquí haciendo este ejercicio de hacerlo más inferior lo que hacen. A ver, Juan, cuando tú dices de cada cien pesos que manejó Segalmex, cincuenta y ocho se fueron en corrupción, ¿De dónde sacas esos datos? ¿Cómo respaldas tus afirmaciones? Sí, mira, este, analizando el presupuesto que comparte la Secretaría de Hacienda, cada, pues cada año los diputados aprueban el, este presupuesto, la asignan tanto dinero, y a lo largo del año, pues, ahí, pues, de acuerdo a las autoridades, pues, van cambiando los montos. Y aquí, pues, lo que tenemos hasta ahorita son tres años, en el caso de Segalmex, sobre cuánto ejerció, que son como alrededor de veinte mil millones de pesos, que es como el doble presupuesto anual del del INE, pero lo que sí resultó, me resultó muy llamativo, digo, el tema de Segalmex es un, es un tema enorme, por donde lo veas, es un caso de corrupción, realmente complejo, y desde cualquier enfoque le encuentras algo, ¿No? Pero un dato que sí se me había pasado compartir es que Segalmex, de todo el, todo este presupuesto, veinte mil millones de pesos, en tres años, si noticiamos, poner, equivalente, si fueran cien pesos, precisamente los cincuenta ocho pesos, es decir, cincuenta ocho por ciento de lo que manejó, segalmex, en tres años, fueron observados por la autoridad superior de la federación, que es la encargada de revisar el gasto de del gobierno, del gobierno federal, gobiernos estatales, y de cualquier otra autoridad que manejen recursos federales, entonces, para mí, resultó increíble que una sola institución que el cincuenta ocho por ciento, mucho más de la mitad, pueda observar con por irregularidades en el manejo del del dinero. Por la propia autoridad, claro, encargada de precisamente buscar que se transparente el ejercicio del del gasto gubernamental, pero hay otro dato que apuntas y que la verdad las cosas es 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 indignante, es decir, cómo en plena pandemia en el dos mil veinte, segalmex, en el tema de la corrupción, se 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 sirvió con la cuchara grande, Juan. Sí, porque ya segalmex, y quizás algunos recuerden lo que te intentaba hacer con Azupo, que es precisamente pues ayudar a las familias más vulnerables con el tema de de alimentos, de leche, de productos de primera necesidad, y precisamente el dos mil veinte, causa mucha sorpresa porque fue el el lo más fuerte de la pandemia, donde las familias le pegó el económico tremendamente, y resulta que ocho de cada diez pesos que maneja Segalmex se fueron en en corrupción, y precisamente Segalmex va para apoyar a las familias más vulnerables de este país, entonces fue realmente inaudito todo ese dinero, pues, cómo se fue al caño de la corrupción, y y sobre ese tema, es que dónde dónde estuvo el gobierno federal, dónde estuvo los diputados de Morena, porque estas observaciones se detectaron en precisamente en dos mil veinte, a hacer el análisis del año pasado, y Ignacio Valle, entonces titular de ahí, pues permaneció en el puesto tres años, y ya cuando ya se hizo insoportable esta situación, el gobierno federal lo manda a otra dependencia de la Secretaría de Gobernación, en lugar de responder por estos actos, y tú dices, a ver, cómo tú, como jefe, no te puedes dar cuenta, o sea. No, claro, porque no es uno ni dos pesos, son ocho, hasta ocho pesos de cada de de cada diez que que se van a la corrupción. Ahora, Juan, estoy hablando con Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, sobre esta información que pone al descubierto las operaciones corruptas de Segalmex, este, ¿qué ha pasado con ese dinero? ¿A dónde fue ese dinero, producto de la de la corrupción? Mira, a partir de este escándalo, sí han intentado la, tanto la auditoría y la fiscalía, recuperar parte de este dinero, pero es casi insignificante, o sea, menos del veinte por ciento, por ejemplo, hubo un escándalo con el tema de que se usaron varias decenas de millones de pesos, creo que fueron alrededor de seis millones de pesos que se fueron para comprar acciones bursátiles, o sea, en la bolsa, que era para comprar productos de primera necesidad, se fueron para comprar acciones, y lograron recuperarse ese dinero, pero no recuperaron los rendimientos, entonces nadie sabe qué pasó, o sea, tú pudo haber ido, por ejemplo, otro de los casos de corrupción de Segalmex, es que hubo una triangulación con grupos hoteleros allá en el sur de México, que ese dinero se usaba para, precisamente, para financiar la construcción de hoteles allá en el sur, entonces, realmente complicados, darle seguimiento, porque la cantidad es impresionante, y darle seguimiento, pues, donde pueda parar, es casi prácticamente imposible, salvo que las propias responsables respondan, pero hasta ahorita lo que tenemos es que se han percibido solamente a los subalternos de Ignacio Valle. Ajá, claro, a él no se le toca, pero definitivamente les ha gustado esa dependencia, antes, pues, recordemos el escándalo de Raúl Salinas de Gortari con con Azupo, y ahora, pues, Segalmex, Segalmex, que, pues, que no hay mucha diferencia, ¿no, Juan? Sí, digo, prácticamente, va con los mismos fines, incluso está a cargo de Vinconsa y Vinconsa, o sea, ya, en los hechos, pues, no hay, no hay diferencia, creo que, creo que, en la diferencia que maneja los programas, la de fertilizantes, la de precios de garantía, que fue, a eso es prácticamente lo mismo, y, ¿sabes, que me dio mucho la atención, es que el tema de la estafa maestral, que fue un escándalo en la sección de aprendizaje, pero aquí la diferencia es que con la estafa maestra involucraron varias dependencias y varias universidades, y y lo de Segalmex es el doble de la estafa maestra y una sola dependencia. Una sola dependencia, bueno, en fin, Juan, ¿cómo te seguimos en tus redes sociales? Claro, estoy principalmente en Twitter como arroba juan, yo bajo ortiz mx, también estoy con ese mismo arroba en Instagram, y en Facebook estoy como juan ortiz mx, también. Bien. Muchas gracias, Juan, como siempre. Gracias igualmente por la invitación, aquí estamos a la orden para estos temas. Muchas, muchas gracias, ahí tiene usted, sígalo, sígalo en sus redes sociales, la verdad, las cosas es muy activo, y siempre con información puntual, ahí están los números, ahí están los números derivados de la investigación periodística, sí, pero proporcionados por las mismas autoridades. formación periodístico, así me